Hola gente de Youtube les traigo este tren es una SD40, el mod ya lo había hecho, de hecho su primera y única aparición en el canal fue en este video xd y bueno ya sin mas relleno se los muestro y me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!